ElectroRating es una plataforma que recopila información sobre la distribución de energía eléctrica en América Latina y el Caribe en un solo lugar. En ElectroRating, los usuarios pueden obtener datos de forma rápida, apoyando el intercambio de experiencias y la elaboración de políticas públicas efectivas. Nuestra base de datos usa información pública disponible en los sitios web de empresas de distribución y reguladores de energía eléctrica. La base fue construida usando un proceso semiautomático de recolección en Python, un lenguaje de código abierto. Este proceso es 100% auditable debido al uso de datos públicos. ¿Cómo construimos ElectroRating? Te lo explicamos en cinco pasos. 1. En base a una revisión de la literatura, definimos indicadores. 2. Con esa lista de indicadores, identificamos la información disponible en los sitios web de distribuidores y reguladores de energía eléctrica. 3. Dependiendo de cómo se presente esta información en los sitios web, definimos si la recolección puede hacerse de forma automática, a través de web scraping, o si se recopila manualmente. 4. Una vez recopilada toda la información, la base de datos pasa por un proceso de limpieza, análisis y control de calidad. 5. Si la información es sólida, la base de datos se consolida en la nube y se hace disponible para visualización en el Energy Hub. 5. ¿Quieres colaborar para enriquecer esta base de datos? 6. Puedes contribuir a mejorar la base de datos de ElectroRating sugiriendo información adicional en cualquier momento a través del Energy Hub del BIM. 6. ¿Quieres colaborar para enriquecer esta base de datos?